Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Tenemos en el programa esta mañana a don Iván Hernández, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INEPRE. Don Iván, buenos días, bienvenido. Buen día, gracias a ustedes siempre por la oportunidad y a ese público que lo sigue ya por décadas. Y no sé si lo de Don fue por viejo, respeto. No, no, qué bueno. Usted es casi un milito. Eso está seguro, tengo más cana. Un honor para nosotros. Gracias, el honor es mío. Cuéntenos, en estos días, ¿qué cosa está haciendo INEPRE? ¿Cómo se están moviendo ustedes en estos días y a fin de año? Miren, en estos días hemos estado, tenemos el privilegio de ser parte de lo que es la brisita navideña, que no es más que algo que ha diseñado la presidencia de la República, el propio Presidente de la República que siempre nos reúne ya cuando llega a septiembre por ahí a preguntarnos qué hay y a diseñar los planes que tiene para la población. Porque él entiende que esta época de Navidad es una época de compartir, de, como dice él, de darnos abrazos, de celebrar junto a nuestros seres queridos, acordarnos siempre de lo que celebramos que es el nacimiento de Jesús que vino también a sacrificarse por nosotros y dentro de esas celebraciones que incluyen comidas adicionales de los comedores económicos que son unas 10 millones de raciones que se dan, las tarjetas de Súperate que son unos 2 millones de tarjetas. El Inespre hace también 6 grandes ferias. Hemos hecho ferias en Asua, en Los Frailes, en la Feria Ganadera, en Santiago, en también San Cristóbal y el próximo fin de semana tenemos una importante ahí en Los Alcarrizos también. Y en esta última que hicimos en la Feria Ganadera, que se fue 21, 22, 23, tuvimos más de 30 mil visitantes que fueron y se llevaron su pollo, su pierna, lo que necesitaban para la Feria de Navidad y eso de verdad que me llena de mucha satisfacción y felicito aquí en público a todo ese personal del Inespre que atiende todas esas personas de una manera correcta que a veces son filas de horas que la gente hace con mucha paciencia y una cosa muy importante que quiero también destacar, esto es posible por la abundancia de productos que hay en la República Dominicana y por el trabajo que desde hace, no ahora, desde hace años, desde hace 3 años, 4, están los productores de la República Dominicana que se han puesto las pilas, que han creído en este gobierno que empezó desde que el presidente Abinader anunció en ese discurso de toma de posesión la tasa cero, los sectores productivos se han puesto las pilas y hoy tenemos producción récord de huevos, de pollos, entre otros, inclusive los problemas que hemos tenido que manejar, si se llamaran problemas, son problemas de abundancia, como pasó ahora recientemente con los huevos en la frontera, que fue una producción grande de huevos que tenemos en la República Dominicana, unos 3 millones de unidades de huevos... Diarios. No, perdón, 300 millones de unidades de huevos, le quité varios ceros, cuando eran 240 al mes y eso nos ha ayudado a buscar mercado en Cuba, mercado en otras islas del Caribe, ese incremento que ustedes hablaban del turismo también ha absorbido parte de eso y en pocos meses, a través del Inespre también, que comercializamos unos 40 millones de unidades, pudimos estabilizar esa producción y ya los productores tienen un precio rentable para ellos y los consumidores también un precio aceptable. Iván, yo decía ahorita, o hacía referencia a una decisión de ayer, una comisión especial de la Cámara de Diputados, aprobando o dando el visto bueno para un proyecto del Poder Ejecutivo que establece la autorización al gobierno para importar alimentos a tasa cero. Hoy se va a conocer en la agenda del día, en la orden del día de la Cámara de Diputados, del proyecto, le pregunto yo a usted, ¿hay algún tipo de participación del organismo que el gobierno o del que el gobierno dispone para comercializar esto? Si el gobierno decide mañana importar alimentos X a partir de esa aprobación, el mecanismo que se conoce para ese tipo de cosas. El Inespre, le pregunto, ¿tienen participación o hay algún tipo de proyección para importar elementos específicos o sencillamente es una medida que sea adoptado como previsión para un momento especial que se pueda presentar? Nosotros somos parte de la Comisión de Importación, que obviamente es el Ministerio de Agricultura, pero es más preventivo, es para tenerlo, para que ese consumidor, esos 11 millones de dominicanos y los 10 millones de turistas tengan abastecimiento, que es lo que ha querido el presidente en estos tres años. Sí, obviamente, dando prioridad a los productores nacionales. Y se ha demostrado que en los últimos dos años la agricultura ha crecido más que la economía. El año pasado la economía creció, si mal no recuerdo, un 4.9%, la agricultura creció un 5%. Este año vamos como medio punto porcentual por encima de lo que es la agricultura, de lo que es la economía. También la FAO dice que en su último informe que la subalimentación en la República Dominicana ha bajado de un 8.3% a un 6.3% en solo tres años, con temas difíciles de pandemia, temas de las guerras que mueven los commodities, y el presidente siempre quiere tener un paso adelante. Y como el cambio climático es una realidad, nos ha afectado en los últimos tres años, nos ha golpeado fuerte en cuanto a la producción de plátanos, que le hemos podido recuperar de una manera rápida. Pero, por ejemplo, uno de los temas que la gente tal vez no habló mucho y que sí nos afectó fue el tema del azúcar. Cuando Franklin azotó el este del país, que es la mayor zona productiva, y luego entró una sequía a principio de año, se vio mermada esa producción de azúcar y hubo que importar azúcar para suplir el mercado, ya este año la zafra azucarera está funcionando. Pero eso es lo que quiere el presidente, tener ese, vamos a decir, ese... Backup. Ese backup y hacerlo de una manera transparente, diáfana, con los sectores productivos también, que en un momento dado, por ejemplo, ese caso del azúcar, los mismos productores de azúcar han sido los que han importado en un momento dado, recuerdo... O sea, que están importando el 40% de los productores. Ahorita no se escribía... Recuerdo en el 2020 también con los pollos, que hubo un tema también. Hoy estamos produciendo 23 millones de unidades de pollo. Hoy tenemos pollos nacionales suficientes para la demanda de diciembre, pero no era lo mismo en el 2020. Hubo que importar, se hizo la mayoría a través de los mismos productores de la ADA. Y eso es lo que quiere el presidente, tener siempre ese... ¿Qué va a ocurrir al final de año ahora? ¿Qué programa, el programa se extiende, la brisita, eso sigue hasta final de año 31 o coge? ¿Qué pasa? Sí, sí, como dije, tenemos en 30, 29 y 30 en los Alcarrizos, en el caso de nosotros, y 95 mercados de productores a la semana, que los invito a que sigan a... Y son buenos los precios, son buenos los precios. Ahí voy. ¿Cuál es la pena ir a eso? No, no, pero un momento. No, no, pero vamos a ver una cosa, porque una televidente... Una pierna de 1.500 pesos. Una pierna de cerdo. Unas 30 libras en 1.500 pesos. 1.500. Y un pollo entero a 150 pesos. ¿1.500? Sí. Ah, pero está bien. Un pollo de 4 libras, por ahí. ¿4 libras? 4 o 5, depende. Yo le pongo 4 para ser conservador. Pero tiene, debe tener mínimo 4. Debe tener mínimo 4. 150. ¿Y un cartón de huevos? Tenemos el cartón de huevos a 120 pesos. ¿Los plátanos? Tenemos a 20 pesos el arroz. Los plátanos a 3 pesos. ¿A 3 pesos? Dios. ¿Y hay plátano ahí? Sí. A 3 pesos. Y no son cámaras de plátanos. No, 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 son plátanos buenos. Tenemos también, eso es algo que también ha cambiado el Inespre, tenemos un departamento de normas técnicas que funciona, que todos esos productos que van y los que nos visitan pasan previo un examen de revisión de calidad. Y por eso pudimos ahora, recientemente, tener un 100 en lo que es, en las encuestas que hace el Ministerio de Administración Pública de Satisfacción Ciudadana, tuvimos un 100, entre otras cosas. También quiero anunciar aquí que el Inespre tiene al día de hoy sus impuestos al día, su TCS al día. ¿No tiene deuda con el pago de liquidaciones? Entonces, quedan algunas pendientes, pero somos también, fuimos la primera institución que tuvimos juntos, la ISO 37001 y 37301, que son la antisoborno y la función de cumplimiento, que es que los propios empleados tienen, le dan seguimiento a que se cumpla esa antisoborno. Yo estoy en la feria. Estamos al día también con los pagos de productores de moca. Ajá. Ah, los productores, sí, que estaban reclamando. Y los pollos. Estamos al día con eso. Mire, ¿cuál fue el producto que más se vendió en la feria ahora, para esta noche buena? Bueno, siempre son arroz, huevo y pollo. Siempre son los que ganan. Y obviamente de temporada tenemos las piernas, los cerditos, pero siempre son arroz, huevo y pollo. Usted habló al principio de que fueron seis ferias. Asua, Los Frailes, Santiago, San Cristóbal. Falta una, que es la de... Los Alcarrizos. La de los Alcarrizos. La ciudad ganadera. Y la ciudad ganadera. Entonces, la pregunta a mí es la siguiente. ¿Solamente son temporales las ferias o son constantes? Porque, por ejemplo, a mí como consumidor me interesa ir a comprar al Inés, pero porque son los productos básicos más baratos. ¿Dónde voy? Qué buena pregunta. Esas ferias grandes. ¿Qué hacemos? Para que lo sepas. La señora te envía. Y después de que se casó, yo me imagino que no hay razón. Está recién casado. Está recién casado este hombre. Un saludo para la doctora y Denise de Jesús. Felicidades. Felicidades a la doctora también. Te manda a la feria. A la doctora le agradecemos que ese muchacho se ha vuelto un hombre feliz. No, ellos van juntos. Van como debe ser. Van un compañero. Le decía, estas ferias son montajes más grandes, son para la época. Las hacemos para Día de Madres, las hemos hecho para Diciembre. Hemos hecho ya en total unas 20 ferias de esas grandes. Pero adicional a eso, tenemos los 95 mercados de productores, que el último que abrimos fue en el municipio de Cabrera, en María Trinidad Sánchez. Ahí cubrimos las 32 provincias y tenemos los camioncitos, que son las bodegas móviles, que van a cada rincón dependiendo donde usted lo pida. Y esos son programas que tenemos de manera permanente. Adicional a eso, vamos a estar también en San Juan el día de mañana. ¿Mañana es jueves? Mañana vamos a estar en San Juan de la Maguana, estuvimos también en San Pedro, con una feria, vamos a decir, mediana, que es una patana que tenemos, que es más que un camión y menos que una feria. Es la idea de llevar lo más que se pueda a toda la geografía nacional y, como dije, llevar esos productos producidos en la República Dominicana por el esfuerzo de los productores, que nada de esto fuera posible si los productores no se hubieran puesto las pilas. Y siempre me gusta destacar que la producción agropecuaria tiene unos plazos biológicos que nosotros no lo podemos alterar. Por ejemplo, una vaca para que dé leche tiene que estar parida y toma nueve meses en gestación. Un plátano para crecer toma alrededor de un año, por mucho que usted le haga. En fin, el arroz también tiene dos, tres cosechas al año en el mayor de los casos. Y son plazos que no podemos nosotros alterar. Y por eso también es bueno que se sepa que el presidente quiere tener esos backup de importación, vamos a decir, o de herramienta para poder importar de una manera transparente, diáfana, sin violar ningún procedimiento y que no sea algo, sino que esté amparado en un marco jurídico robusto. Por si pasa cualquier eventualidad, por si pasa cualquier fenómeno climático, cualquier, como nos han pasado recientemente. Y es lo que básicamente, pero todo eso se hace en una mesa de trabajo con los, vamos a decir, con los importadores, con los productores. Y el hecho el otro día, por ejemplo, que se malinterpretó el habilitar algunas plantas de Brasil para que pudiéramos nosotros acceder, es simplemente dándole una herramienta al país para que en un momento dado no haya que salir corriendo, porque eso tiene unos protocolos sanitarios también, que es bueno que se sepa aquí que este gobierno los respeta a pie juntilla, porque cuidamos mucho de que no entre una enfermedad, no entre algo que nos afecte y que sea, como decimos en el campo, más cara a la sal que el chivo. Iván, ¿y políticamente cómo anda usted? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Ahora en febrero hay elecciones y en mayo hay elecciones para presidente y para senadores y diputados. ¿Tiene usted una responsabilidad? Bueno, en el caso nuestro siempre pertenecemos, tenemos el orgullo y el privilegio de ser fundadores del PRM, pero con esta función que nos ocupa el presidente dice que no hay mejor política y no hay mejor campaña que hacer bien el trabajo y hacer las cosas para las que estamos designados. ¿Usted cree que basta con eso y los compañeros que quieren ver a su dirigente en las zonas? Los despachos están abiertos, yo por mi naturaleza de trabajo, como dice, tengo que andar el país completo. ¿Y no se junta cuando sale con los compañeros? Con todos, con todos los compañeros, pero recuerde también que una parte importante de nosotros y que quiero destacar aquí, que esas ferias son para, y que todos los mercados del Inés, pero son para el pueblo dominicano. Para el pueblo dominicano sin distinción de bandería política, de religión, sino que todos los dominicanos y dominicanas tal vez de menos, que tengan menos poder adquisitivo puedan aprovecharse de esas iniciativas que hace el gobierno para que tengamos productos en nuestras mesas. ¿Usted sabe que me está escribiendo un productor de cerdo o vendedor de cerdo? Él dice que el cerdo en granja está a 160 pesos el kilo, que si ustedes venden una pierna a 1.500 pesos, más o menos saldría a 50 pesos la libre. Sí, es así. ¿Cómo lo hacen? Es así, con un subsidio del gobierno, con un subsidio del... Un subsidio gubernamental. Un subsidio gubernamental. ¿Ahí está la respuesta? Ahí está la respuesta. Y está un poquito más barato el kilo en granja. ¿Qué? Como a 120 y pico por ahí. Pero sí, sí, pasa por ahí en diciembre siempre tiende a subir porque hay mayor demanda. La demanda, claro. Establecido entonces que esa inyección del gobierno para que evidentemente pueda subsidiar los precios está vigente en lo que resta el inicio del año también con algunos productos específicos. ¿Y cómo se visualiza esto de aquí al próximo semestre? Mire, es de manera permanente. ¿Y qué es lo que el INESPRE con la ley 52669, que fue que lo fundó nosotros, y la visión del presidente es retomar las atribuciones que le confiere la ley? ¿Y en qué sentido? Que seamos el brazo comercializador de esa producción abundante y que le llevemos de la manera más directa posible a los dominicanos. ¿Y con eso qué garantizamos? Que esa producción se mantenga funcionando de manera permanente y que, por ejemplo, ese productor de cerdo que llamó o un productor de pollo o un productor de plátano pueda producir con confianza, sin temor de que en un momento dado, por cualquier situación que pase, como dije, uno de los mejores ejemplos es lo de los huevos con la frontera. No tengan miedo de que esa producción se le quede o qué voy a hacer con ellos. Con eso, el INESPRE es una herramienta para poder colocar todos esos productos y que esos productores sigan produciendo con confianza, que vuelvo y reitero, le mando unas felices navidades a todos. Y un agradecimiento de parte del gobierno dominicano porque tenemos unos productores fuera de serie. Somos, como dije, de los dos países en el mundo que han bajado la subalimentación y eso no se pudiera hacer, como usted bien dijo, si no es con una alianza público-privada. Y en este caso, la privada tiene el gran peso de producir porque el gobierno, si bien siembra o tiene algunos proyectos, son mínimos en comparación con lo que hacen los productores privados de este país. Iván, esta mañana decíamos que eso que anima al gobierno para lo que comentamos ahorita con respecto a lo que procura el Ejecutivo para importar a tasa cero algunos alimentos, previniendo una situación de crisis que pueda presentar. Que ya se ha hecho anteriormente. Sí, con 65. Ahora, en el pasado recién. Claro, usted le pregunto yo, si ustedes tienen la percepción de que ciertamente se ha entrado a la especulación, si los comerciantes o la cadena de intermediación un poco se le ha ido la mano con los precios. Mire, nosotros somos de los pocos países en el mundo que produce el 85% de lo que consume. Y yo diría que más que se le vaya la mano, lo que nosotros tenemos que hacer es acortar esa cadena de producción. Porque si bien un producto que pasa del campo a llegar al consumidor final pasa por cuatro manos, una ganancia mínima que le ponga cada uno, vamos a poner un ejemplo claro, que sea un 10, que casi siempre es un más de un 10. Entonces, ya ese producto vale un 50% más que en el campo. Y eso es lo que la gente a veces ve y dice, ah, pero si yo voy al campo, compro un plátano a 10 pesos y aquí en la ciudad cuesta 17, 18. Pero que tal vez pasó por cuatro manos. No es uno solo que se ganó esos siete. Y el intermediario siempre gana más. Lo que el presidente ha venido trabajando y se ha venido juntando con las asociaciones de comerciantes, con los detallistas, es tratando de acortar eso y que los productores reciban un precio justo y que los consumidores tengan también un precio estable. Y sobre todo abundancia. Eso se logra con una producción abundante en el campo y con trabajo continuo. ¿Cuál es la situación con los cebolleros? ¿Se les debe a los cebolleros? Usted no ha mencionado a la cebolla dentro de lo que son los productos que se venden en Epre. Están, están las cebollas. Y siempre trabajamos de la mano con los cebolleros. El Ministerio de Agricultura en este caso es que trabaja más dándole semilla, dándole asistencia técnica, preparándole la tierra, cumpliendo también con algunas de compras que se han hecho. En el caso de nosotros estamos al día del INESPRE con todo el tema de la cebolla. No tenemos ninguna deuda pendiente con ninguna asociación. Siempre hay deudas pendientes, pero deudas vamos a decir al día. Porque recuerde que el INESPRE es algo que está operando. Lo que no tenemos es deudas viejas atrasadas en ese sentido. O sea, usted no aplica la política de que la deuda vieja no se paga. No, eso era una política que decía que había que dejar la vieja para que no se pagaran. El presidente Abinader, si hay una cosa que tiene pendiente, es de todo eso, de darle seguimiento y de respetar el trabajo de cada una de las personas. Porque yo digo que cuando uno no le paga a alguien, uno irrespeta el trabajo y el esfuerzo de esa persona que confió en uno. Gracias, Iván Hernández, por acompañarnos. Nos despedimos mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada. Gracias, Iván Hernández.